Hola, buenas tardes. Estamos en el ciclo de entrevistas indiscretes, producido por Distrito 7, Indifuertes Rosario. Indifuertes es el ciclo que se hace a nivel nacional, creado por Jumberbera Rojas, que en Buenos Aires tiene lugar en su casa central, que es Niseto Club. Hoy vamos a estar hablando con Lucy Patané. Lucy Patané es una cantante ahora, baterista, ella se nombra como baterista, multi-instrumentista, productora, compositora, es una mujer orquesta justamente, así que bueno, vamos a estar hablando con ella. Ahí está Lucy, la voy a conectar. Estamos esperando a Lucy que se conecte. Hola. Hola Lucy, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha, sí? Ahí va, perfecto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal el día? Bien, todo también, sí. ¿Cómo te trata por allá la cuarentena? Y como a todo el mundo me parece, o sea, a veces bien, a veces un poco que no se entiende bien qué va a suceder o qué está sucediendo, pero bueno, eso, tratando de no imponer mucho rutina, porque claramente no sé cuánto sirve. Por lo menos para mí, que soy mega freelancer desde siempre, este, nada, intentar meter rutina me parece algo muy extraño. Así que nada, no sé, estoy dejando que la cuarentena tome su propio carácter. ¿Y es que estabas haciendo algo? ¿Te ayudó a componer, por ejemplo? ¿Te encontraste en esa situación pudiendo hacer algo de música? No, 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 no me inspira para nada la situación, este, sí me ayudó a ordenar backups, no sé, claro, este, trabajos pendientes, qué sé yo, estoy haciendo igual unos trabajos para música, para unos documentales y películas, eso sí, este, pero no, no es que me senté a componer, estoy todo el día en mi casa, como que también es muy raro, viste, no sé, necesito hacer otras cosas para ver y componer. ¿Por qué barrio bebés? Almagro. ¿Igual no pueden salir ahora a correr o hacer actividad física, por lo menos? Sí, sí, pero bueno. No, está bien. ¿Vos te agarró estando en México? Sí, cuando se, yo llegué un día antes de que acá se declarara lo de la cuarentena, con mucha suerte, este, porque justo el otro día empezaron a cancelar todos los vuelos, así que llegué justo. ¿No te interrumpió, digamos, tu schedule, digamos, tu itinerario no se había afectado? Toda la gira. ¿Llegaste a hacer toda la gira? No, no, se canceló toda la gira. Sí, hice una sola fecha y el resto se cancelaron todas, se cancelaron todas las ciudades, todo. Así que, bueno, volvimos al toque porque ya nos daba la sensación que se iba a poner un poco más que vi. Y sí, bueno, sucedió así, justamente, qué bueno que pudieron llegar a tiempo. Venías de, va, empezaste el año bastante intenso, venías de gira por el sur y después México. Sí, es cierto, en enero y febrero, claro, se hicieron varias cosas, este, Peleu, Puerto Madryn, bueno, toda esta zona, es una gira muy increíble, muy autogestiva, este, y fue, estuvo buenísima. Después también fui a Mendoza, bueno, y hice varias cosas, en SSK también, todo eso en enero y en febrero. Y en marzo ahí me fui para allá, para México, y me volvió el toque. Y nada, en mayo yo tenía un IC, todavía la tuve que cancelar, así que... Sí, bueno, veremos qué sucede próximamente, a ver cuándo se pueden reprogramar todos estos shows. Veía ahí que salió, creo que hoy, si no me equivoco, la noticia de que supuestamente ahora habilitan a hacer recitales vía streaming. No sé si te gusta mucho el formato o cómo te llevas con eso. Digo, igual recitales en salas de shows, supuestamente. Sí, qué sé yo, yo trataría de buscarle otro nombre, ¿no? Porque es como, no es un show, es otra cosa, es un registro audiovisual. De grabar a un solista tocando en un espacio cultural. Digo, sin la gente, es como, es un concierto. No sé, es como, la pregunta, ¿no? Si se cae un árbol en el bosque y nadie lo escucha, sucede el ruido, ¿no? Es como la misma pregunta, es como, sin público, ¿es un concierto? Digo, sin alguien que esté escuchando en vivo. Igual, escuchando, te van a estar escuchando vía streaming, digamos. Claro, claro. Sí, bueno, podés hacer streaming o podés también filmar y colaborar. Eso seguro, sí, sí. Bueno, acá recién se está un poco arrancando. No sé, habrá que ver bien cómo es, hay que leer bien el protocolo ahí, el oficial, y ver qué condiciones y qué lugares están, digamos, hacerlo con este protocolo, digamos, con las cosas que se pide en este protocolo. Así que veremos. Sí, bueno, hablábamos de que venías de una gira, venías de una gira de, estuviste en todos lados presentando tu primer material solista. ¿Qué te llevó a editar tu primer disco solista después de una trayectoria de ya 25 años con la música, de integrar bandas como Las Taradas, La Cosa Mostra? ¿Qué te impulsó a hacer tu material, tu primer material solista? Me empecé a aburrir de todo lo que estaba haciendo, para simplificarlo, ¿no? Porque en realidad era como mucho más enroscado y en realidad empecé a sentir mucha insatisfacción de todo lo que estaba haciendo, pero los proyectos en verdad estaban buenos, ¿no? Como tanto Las Taradas o todo lo que estaba haciendo en el momento, acompañando a Diego Frenkel, pero no, no me estaba haciendo suficiente. También me estaba dando cuenta que en las producciones, como productora, digamos, artística, él estaba metiendo como una energía muy extra a las cosas, y entonces ahí también me di cuenta que todo eso tenía que estar destinado a una obra propia. En realidad es como que eso, de alguna manera lo supe tiempo antes. Quizás el hacerme cargo de que me estaba pasando eso y eso era lo que tenía que hacer, y empezar a vislumbrar y a identificar cuáles eran las herramientas que tenía que tomar para hacerlo. Todo es un mambo muy de la cabeza, ¿no? Más que nada. Me llevó bastante tiempo, bastante tiempo, hasta que lo pude empezar a materializar, pero básicamente fue eso. Y bueno, también hubo algo con la voz, como entender que, bueno, que... Siempre cuento de la misma manera, como que siempre me incomodó cantar, pero siempre me incomodó mucho más no cantar. Entonces, el disco también un poco viene como a romper eso. Y no fue un proceso feliz siempre, como... En principio fue bastante duro. No entendía bien qué era lo que estaba grabando, tampoco era que grabándola pasaba tan bien, entonces me preguntaba si era así hacer un disco, si valía la pena hacerlo. Y bueno, todo ese proceso tardó como dos años hasta terminarlo. Y ahí en el medio fueron apareciendo también las canciones y toda la bola. Y bueno, básicamente eso. Fue como un poco poner todo el fuego que estaba poniendo por separado en varios proyectos y cosas, en una sola. Te encontraste también con una banda ahí en el camino. Digo, con las chicas que te acompañan, que también sé que Mene Sabasta es una de las que te ayudó, te impulsó también a que grabes el disco, ¿no? Sí, exactamente. Mene, bueno, es mi amiga hace... No me acuerdo ahora. Pero sí, 15 años. Bueno, no sé, no puedo sacar la cuenta ahora. Y claro, en paralelo fui armando la banda. O sea, fui grabando el disco. Y ahí está la gente del rock de las TVs, que es en la base. Sí, que dice, digamos, yo te voy a ser sincera. Para mí es el mejor disco también del 2019. Esto lo habíamos hablado con amigos, con otro amigo que piensa igual. Se lo he hecho a Carlos también, creo. A Carlos y Doni. Pero sí, sí, yo cuando lo escuché la verdad que me quedé de cara. Totalmente de cara. Me parece como que... No, no, además me parece totalmente lograda. O sea, me parece como que todo lo que se puede llamar como influencias o parte de lo que hacías en los otros lugares, como que... Si bien está resuelto de otra manera, pero se nota, se mezcla, se fusiona de una forma que sí, que no. Y además, creo que Carlos me lo resaltaba, la cuestión de la Guitar Hero por ahí, que sí, y arriba del escenario, increíble. Bueno, me encanta, me encanta que nada, que un par de personas me lo digan. Para mí eso ya es suficiente. No pensé ni a palos que iba a tener el alcance que tuvo, que para mí es un montón. De hecho, mi duda era si el disco iba a ser muy raro, o si se iba a entender, qué sé yo, ¿no? Hoy hay como una propuesta a veces desde las plataformas digitales y desde las radios que proponen como una escucha un poco más de música que está muy bien hecha, pero no propone quizás como algo más disruptivo, ¿no? Como propone algo un poco más como un estándar de una escucha. Entonces, me daba la sensación que un poco mi disco iba, no sé, no encaja un poco en eso. Y no pensaba que quizás iba a tener como el alcance que, insisto, para mí es un montón. Así que, nada, para mí está buenísimo. Y lo que te decía antes es que eso, que en paralelo a lo que estaba haciendo el disco, fui como un poco armando la banda, con muchas dudas, porque no entendía bien cómo era, a quién convocar, por qué, y se fue armando. Así que nada, medio como en paralelo grabando el disco, empezamos como un poco a tocar. Y estuvo bueno ese proceso también. Buenísimo. Sí, el, bueno, no, sí, el disco, me parece esto, que, no sé, vos decís que no se, tenías miedo que no se entienda, ¿por qué eso? Sí, no sé, me parece como que también, si es algo auténtico que sale de uno, me parece como que también es mucho, me parece más fácil llegar al otro también. Que no es algo prefabricado, tal vez, ¿no? Digo. Claro, bueno, es que otra, ahí es como, viste, ¿qué es el público, no? Sí, totalmente. Está construido hoy el espectro de los oyentes, es como, ¿quiénes son? ¿Quién escucha música? ¿Cómo se escucha música hoy? ¿Por qué este fenómeno de las listas, de las playlists, es justamente eso? ¿Por qué es un fenómeno? ¿Por qué la gente prefiere escuchar playlists en vez de discos? Y no lo digo como algo negativo, es como una nueva forma. Sí, igual no te parece algo tal vez generacional eso de las playlists, o de los singles, o de eso, como de que, va, lo digo porque yo en cierta parte reivindico obviamente al disco como obra, creo que uno de mis temas que tenía por todos lados es, los discos se escuchan completos, a mí me gusta el disco como obra, digo, no sé, ¿no te parece que sea algo más generacional y por ahí de edades más jóvenes? No digo de edades más jóvenes, digo de chicos jóvenes, de las nuevas generaciones. A ver, el compilado siempre existió, ¿no? Sí, es cierto, sí. Claro, como yo de hecho llegué a recibir cassettes con, qué sé yo, temas de... Grabado de la radio. Bikini Kill, con television, y bueno, no sé, She Gavils y cosas del 2000, ¿no? Sí. Y eso para mí era interesante porque recibías, y la gente le ponía el nombre en la cajita, recibías nueva información y vos de esa manera ibas a buscar después, como podías, ¿no? O en la disquería del barrio, o lo que fuere. Los discos, sí. Claro, después, bueno, empezó a aparecer... A mí me gustaba mucho... ¿Cómo se llamaba? Y ahora me olvidé. Esta página, Prabajar Música, Audio Galaxy, ¿era? No, no sé. ¿Vos cuántos años tenés? Era plataforma... No, yo soy un par de años más chicas que vos, nada más. Así que no... Bueno, pero digo, el pato compilado, el armar una lista, armarla a uno quizás para que el otro la escuche, o armarla a uno para uno mismo, es algo que de alguna manera siempre existió. Bueno, el tema es... Y sirve, de hecho, a mí, en Spotify, por ejemplo, estoy en un par de listas, y entiendo que de alguna manera sirve como para que nueva gente te escuche, pero a lo que voy es como... Las personas que quizás consumen esas playlists, ¿qué tipo... cuál es su tipo de escucha? Digo, ¿después se escucha en un disco, por ejemplo? ¿O no? No sé, me lo pregunto. Por eso también... No sé, tal vez sean los antiguos oyentes también de FM Giteras, podemos pensarlo por ahí, puede ser. Puede ser, para mí la radio como música independiente no existe. O sea, a nivel, digo, como... No van a pasar mi música. Las radios, digo, las radios... No sé, las más conocidas. Sí, las Giteras supongo que te referís. Sí, 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 sí. Entonces, no sé, es como una nueva escucha hoy que está bueno ir analizándola, pero tampoco perder, viste, como un poco el rumbo creativo que uno le quiera dar, ¿no? Como que hoy es como... El otro día alguien me decía que mi disco ya está, ya es viejo. Ya está. Como que yo ya tengo... Listo, ya tengo que sacar algo nuevo, ¿entendés? Es como, dale, single. Y es como, guau, qué loco... No sé, mi cabeza y mi música no funcionan de esa manera. No, no sé, no me puedo meter un poco en esa lógica. Me cuesta. Pero bueno, por eso también... Por ejemplo, mi disco, el orden está repensado. Tiene toda una lógica. Haber arrancado con tal y que siga tal y que la parte instrumental está en el medio y termina con Dobsud y que no sé qué. Y eso, qué sé yo, no sé cuánto hoy de esa escucha llega de esa manera. Pero no sé, todo me parece bienvenido, igual. Que la gente escuche el disco entero, que la gente me conozca por playlist. ¿Te sentís condicionada igual a la hora de componer o pensar tu obra por cómo se está escuchando la música hoy? ¿Cómo, cómo, perdón? ¿Te sentís condicionada por esto, por cómo se está escuchando la música hoy? ¿Para componer tu obra? Digo, no este disco en particular, sino para obra futura o para pensar... A mí no me condiciona si a veces me marea un poco como qué tengo que hacer o qué debo mostrar o qué no. Por ejemplo, el viernes van a salir dos temas que fueron grabados hace dos años atrás. En un estudio que estaba por cerrar, un estudio muy hermoso acá de Chacarita, que tiene uno de los mejores pianos de Latinoamérica. Me enteré que estaba por cerrar, fui y alquilé el último día. Y fui y grabé dos obras que tenía, que no encajaban, digamos, en el disco, por supuesto, en el que saqué. Y bueno, por ejemplo, ese material siempre nunca supe, viste, como dónde encajarlo, viste, que si sacás el disco tenés que esperar a sacar otra cosa porque estás promocionando el disco y que no sé qué, que la, 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 la... Hay como tanta, tanta información que tenés que administrar muy bien lo que querés decir, cómo, cuándo, de qué manera. Y entonces, por ejemplo, ese material fue quedando en el cajón. Y ahora es el momento ideal, me parece. Y de hecho va a salir. A mí no me condiciona mi manera de hacer música si estoy atenta y me condiciona de alguna manera de las maneras en las que quiero mostrar la música, capaz. No tengo dudas de que hay gente que está muy atenta a lo que está pasando artísticamente y a las maneras de mostrar la música y que sí toman en cuenta todas esas cosas para hacer música. No es mi caso y no es el caso de un montón de músicas como Paula Mafía, por ejemplo, que también sigue haciendo su música como quiere, de la manera en la que quiere. Pero eso sí sucede, digamos. Sí condiciona. A mí no me pasa, pero sí condiciona el mercado, digamos. Sí, sí, sí. Condiciona el mercado. Bueno. Me hablás de... Estábamos hablando del disco, de la gira, todo eso, de los planes que quedaron sin hacer. ¿Qué te quedó sin hacer este año por el momento? Bueno, ese show que tenía muchas ganas de hacer. En Iceto. Y bueno, viajes. ¿Tenías viajes? Varios viajes planos. Digamos, ¿no? Como este... Y esta es una de las cosas que un poco se cortaron y después un par de propuestas, pero bueno. El disco con Abuel, dicen ahí, es cierto, estábamos planeando un disco con Abuel Briones, que igual lo vamos a hacer de alguna manera. Un disco a dúo. A dúo. Un proyecto a dúo, perfecto. Un disco a dúo, sí, que está como impulsado por Andrés Mayo, un gran técnico de Sky Mastering, que suele hacer este tipo de cosas, ¿no? Elegir artistas y proponerles grabar. Ah, buenísimo. Y bueno, eso iba a ser este año. De hecho, medio que estaba planeado para ahora junio, julio, que salga. Pero está súper frenado. Pero nada, eso se va a hacer igual. Como cosas que se van a empezar a reprogramar, digamos. Sí, sí. Pero eso. Porque en realidad estaban todas las fichas puestas en el show este que iba a hacer en mayo. Y bueno, después que se desarrolle lo que se desarrolle, digamos. Bueno, estuviste entre el año pasado y este año, creo que recorriste casi toda la Argentina. ¿No? Ah, no. ¿Sabes que hay un montón de lugares que... Por ejemplo, siempre digo San Juan, ¿no? San Juan está al lado de Mendoza, que es un lugar que suelo ir un montón a tocar. Y siempre quiero ir a San Juan, a tocar y a conocer, porque no conozco además. Y siempre trato de preguntar, ¿viste? ¿Qué contactos? ¿Qué hay? ¿Qué centros culturales? ¿Qué... Si hay colectivos, ¿viste? Como, no sé, artistas de algo. Y nunca logro dar con... No sé bien con quién tengo que dar, pero... Quiero ir, quiero ir, pues puedo ir con la banda y puedo ir sola, no me importa. Como, tengo ganas de ir a tocar a San Juan. Bueno, hay productores de San Juan. Claro. Que están escuchando músicas también, para compartir. No, también. Hay una fecha. No sé, tampoco conozco San Juan, entonces tampoco sé bien qué hay. Y después hay un montón de lugares. Al norte, la verdad es que todavía no pude ir a tocar, como Lucy Patané. Era algo que teníamos el año pasado para hacer y no lo pudimos hacer. Y lo apuntábamos a este también, y a Jujuy, Salta. No conozco Catamarca, por ejemplo. Quiero conocer. Así que, bueno, nada. Estuve mucho ahí por Bariloche, pero esa zona siempre tengo bastantes contactos. Pero bueno, cuando se reanude un poco, se abra, se levante la ruta, ahí me voy a encargar de recorrer absolutamente todo. ¿Y qué tal cómo ves la escena, Ana? La escena federal, nacional. ¿Consumiste a mí música de otros lugares, de otras provincias, ciudades? Más o menos, ahora que me decís. Mirá, justo ayer estaba muy copada con el disco de Paula Rosas, que es una de las músicas de esta banda de Mendoza. Ay, ¿cómo es? Te con... Bueno. Sí, Te con King Kong. Ahí está, Te con King Kong. Juana Rosas, ¿no? Paula, me parece. Paula, ah, pensé que era Juana. Mirá, ya te digo, lo tengo guardado. El disco es muy lindo, que se llama Corazonada. Paula Rosas. Paula, sí, Paula Rosas. Ah, Paula. Pensé Juana, entonces te voy a equivocar yo. Muy hermoso todo, solamente de piano. Sí. Bueno, también me gustan mucho las sex, también de allá de Mendoza. ¿Qué más? No sé, pásenme. La gente que esté mirando esto y me quiera empezar música, y vos también, obvio. Obviamente después te voy a pasar, tengo un montón ahí. De Rosario me gusta mucho, Alto Guiso. Se separó. Ay, no. Bueno, las sex también. Alto Guiso me pareció un bandón, las vi una sola vez acá, y me gustó mucho, mucho el flash que tenían. Sí, y son músicas con bastante trayectoria también, que se juntaron después para hacer ese... Bueno, Annie Books, ahora la cantante, tiene su proyecto, acaba de sacar un tema solista, y va a lanzar su proyecto solista. Y también después está Flor Croce, que Flor Croce es otra de las músicas de ahí, que es la guitarra... No me acuerdo si tocaba bajo la guitarra ahí. Pero es una histórica de acá, digamos, es una... Y a ella me parece que la tenía más, la había visto en algún lado. Sí. Porque estas bandas me encantaron, las descubrí acá, en realidad, y me gustaron mucho. No sé qué más estuve escuchando, pero bueno, me pueden pasar a full. Tranqui, pan, que ahí dicen de Córdoba, no escuché mucho, pero las conozco. Así que nada, full. Siempre que voy trato, por supuesto, de contactar gente local para que... Para que también poder tocar, digamos. Sí. Y conocerse, y ahí entra la relación, está bueno también eso, creo. El poder comunicarse, hablar con otros músicos. Y de hecho, bueno, también, no acá, pero, digamos, en Brasil, hiciste una residencia donde conviviste semanas. Hace un par de años, ¿no? Eso. En el 2018 también, sí. En Belo Horizonte, una residencia organizada por mujeres que salió por Ibermúsicas, en el cual teníamos que convivir y hacer música. Y bueno, era una chica de Colombia, otra chica de Chile, y dos brasileras y yo. Y bueno, nada, fue espectacular. Y de hecho, seguimos en contacto todas y hablamos. Y de hecho, nos volvimos a ver en Perú al año siguiente. Ahí tocaron también, ahí pudieron tocar juntas. Volvimos a tocar juntas ahí y estuvo buenísimo. ¿Cómo ves a las mujeres en la escena? ¿Qué te parece esto del cubo femenino? ¿Sentís que hay más lugar realmente que se escuchan? ¿O también te parece que por ahí es solamente una cuestión de decir, bueno, quedo bien, pongo mujeres en algunos productores? Y a ver, una ley igual no va a cambiar el cerebro de una persona. O sea, la tendrán que cumplir y ya. Me parece que eso es un montón. No sé, a mí como que me da la sensación que, como que esa pregunta, ¿no? Como cómo veo la escena. Sí. Con respecto a mujeres. Como que está buena hacersela en realidad a los periodistas, por ejemplo, o a los programadores. Entonces, como digo, de alguna manera, nosotras, nosotres, tuvimos algo que decir y sacamos esta ley. Dijimos que no había espacio, que somos un montón haciendo música y no hay espacios. Y para hacerlo sacamos esta ley. Entonces, como que la respuesta, digamos, a esto, o a qué es lo que está sucediendo ahora, me parece que está bueno también preguntársela como a periodistas varones, quizás, a programadores, qué es lo que ven, qué es lo que les pasa ahora, que tienen que incluir artistas que no sean varones cis. A mí me parece que hay terribles artistas de hace tiempo, no es de ahora, que tienen un recorrido muy largo, que sí, que se tarda más en llegar a ciertos lugares. Y eso, me parece que hay mucho, mucho talento y que hay mucho a decir, de alguna manera. ¿Te parece que lo que pasó con Marilina en el Gardel fue como el comienzo de algo, que fue, estuvo bueno para generar visibilidad? Por supuesto, porque es, digo, esos espacios y esas situaciones como los premios Gardel siempre estuvieron hechos para y por un sector muy específico en el cual quizás mujeres, ni hablar, mujeres trans, lesbianas, no binarias, no binarias, no binarias, no binarias, travestis, no existió nunca eso en esos espacios. Entonces, lo interesante fue un poco también lo que Marilina dijo, digo, en su discurso, y se visibilizó eso muy fuerte. Entonces, sí, me parece importante que haya pasado eso. Igual también es importante generar espacios nuevos, ¿no? Como digo, la ley, yo la defiendo y me parece que es interesante para que en espacios como el cosquín, rock, y no solo en el rock, ¿no? Porque muchas veces hablamos solamente de rock y solamente lo que pasa acá en Cava, y es como, che, hay un resto de país, tipo... No, no, totalmente, y además lugares donde de hecho... Es como, es un país entero con un montón de música diversa y un montón de festivales que, no sé, acá desde Cava quizás yo no los conozco, que son festivales de chamamé, de folclore, de tango... Sí, sí, sí. Que en eso la ley, a mí, en mi opinión, ahí me parecía súper interesante que se aplique, porque me parecía que ahí se iban a mover un montón de cosas mucho más fuertes que es lo que a veces acá en Cava vemos, digamos. Entonces, desde ese lugar siempre me pareció piola la ley. Y son lugares, sí, supongo va al norte, o lugares que son bastante machistas, digamos. Y bastante, digo, la sociedad en sí, ¿no? Necesaria, no solo el sector de la música, entonces como que sí es cierto que por ahí correrían un poco del lugar donde están los hombres, digamos. Daría el lugar a las mujeres, justamente. De todos modos, sí, también vos decís lo de los productores y lo de los periodistas, también creo que pasa en esos lugares, bueno, pasa en esos lugares que justamente hablamos de periodismo de rock y cuántas mujeres hay escribiendo sobre rock, por ejemplo. O sea, cuántas productoras hay, o sea, no. Entonces es como que sí, me parece que es en todos los niveles. Sí, Apul, y a lo que apunto es que esta ley, digamos, está buena porque sacude un montón de cosas, pero también mi opinión es que está bueno también generar nuevos espacios ya con ciertas, con diversidad, digamos, en todo sentido. Entonces eso, no solamente quedarse en que el COSQUIN, por ejemplo, programe 30% con participación femenina, sino que también generar nuevos espacios. Eso me parece súper importante. Sí, hay que, realmente se necesitan generar nuevos espacios y ponerse a pensar cómo hacerlos y por ahí eso, sumar fuerzas de todos lados, no solamente organizarse entre las músicas, sino por ahí también creo que estaría, va a pensar en algo que sea un poco más abarcativo también justamente con productoras, periodistas. O sea, acá también, por ejemplo, ahora las técnicas se están organizando. Sí, claro, bueno, acá está RMS, que es la Red de Mujeres en el Sonido. Acá hay, bueno, sí, varias agrupaciones y por supuesto que cuando yo digo que hay que generar, que en mi opinión hay que generar nuevos espacios y nuevos festis y lo que sea, está, no lo digo como un hecho aislado, digamos, de los músiques, sino justamente con los espacios culturales, con los managers y productores. armar una red desde ese lugar, digo, ¿no?, como generar, tejer. Genial. Bueno, estábamos hablando justamente de, bueno, figuras femeninas, si se quiere, y una de las propuestas de este ciclo, de este ciclo de entrevistas es sugerir la escucha de un disco, de un disco editado en los últimos 15 años de la escena nacional. Está bueno, se generaron cruzos interesantes y estas sugerencias siempre sirven también como para la reescucha. A mí me sirven mucho para la reescucha también de discos que por ahí uno fue pasando en otro momento. Vos, bueno, contanos qué disco propusiste. Yo elegí Estaciones de Rosario Blefari. Ay, Estaciones se llama, ¿no? Ahora entré en la duda. Sí, sí, sí. Estaciones que salieron en el 2005, justo. A mí es un disco que me gusta mucho, 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 mucho. Bueno, Rosario Blefari me parece una artista súper, a mí me gusta mucho porque es una artista integral, no solo, digo, es una artista integral y multidisciplinaria, es actriz, es escritora, es performer, es organizadora, también es un momento cuando organizaba unos ciclos muy hermosos de música y lectura. Y siempre me parece que cuando un artista es interdisciplinario, yo siento, digamos, que su arte es muchísimo más genuino porque está como muchísimo más libre de prejuicios, empezando por el propio prejuicio del artista, ¿no? Entonces es como, lo siento mucho más libre. De hecho, recién estaba ahí viendo en los comentarios que está Fradi, que Fradi me parece que también es una artista interdisciplinario, integral, que me parece también muy interesante todo lo que hace. Y Rosario, nada, a mí me, no sé, todo lo que hace con su arte me gusta mucho. De hecho, el otro día vi una película que se llama Planta Permanente, en la cual actúa y es espectacular. Su libro, el que sacó hace poco, no me acuerdo, estoy mal con los nombres, ahora no me acuerdo nada. Ahora no me acuerdo también. De poemas y relatos, es muy hermoso. Y ese disco, a mí me, canciones, me parece que son como un puñado de canciones que tienen unas letras, no sé, que a mí me identifican, me gustan, me gustan como están escritas, las canciones son como muy inteligentes, como están hechas, como están resueltas, y es un disco muy simple también, como, ¿no? Como me da la sensación que también hace las cosas blefary, ¿no? Como de una manera un poco más urgente, y tienen su encanto eso también, o por lo menos a mí me gusta. Y ese disco, desde que salió, yo lo escucho y lo sigo escuchando, y me canso, me canso. Y salió en el 2005, porque cuando me dijeron que la cocina era un disco que tenía que ser 15 años. Era justo, sí. Claro, justo. Y pensé que era como, pensé que era un poco más nuevo, no me acordaba que era el 2005. Y nada, me parece... Es que creo que, eso, todo, o sea, últimamente, no sé, yo mirá, me pasó con tu disco con Marina Páquez. Hoy miré que salió en el 2003, salió en el 2013, no lo puede creer. Yo dije, ¿cómo puede ser este disco? Para mí había salido hace, ponele dos, tres años, no sé. Salió en el 2013. Sí, es verdad, siete años. Muchísimo tiempo. No, no, yo tampoco lo puedo creer igual. Bueno, y hablé, Farid, ¿cómo la conociste? ¿La conociste en la época de Suárez, o posterior a eso? Ah, sí, a mí me gustaba a montón Suárez también, y los conocía de ahí. Y después, cuando ella... Ah, mismo con Suárez, yo me acuerdo, en el 2000, en el año 2000, se hizo un festival en cemento organizado por Erika García, que se llamaba Rosa Rosa, y fue un festival espectacular, en cemento, porque era... tocaba Suárez, o no sé si ya... Les farizolistas, me parece que tocaba Suárez. Tocaba G-Devils, tocaba Erika García, tocaba Celeste Carballo, estoy hablando hace 20 años atrás. Sí, sí. Ondas Martenot, que también eran esas bandas del 2000, tocaba Subartam, que era la banda que tocaba la batería de mi hermana. Era Suárez, era Suárez, ahora me acordé. Porque también hubo otro festival en el 2001, que se llamaba Espíritu Vivo, me acuerdo, algo así. Y yo en esa época, en el 2000, tenía 15. No tocaba con nadie, había tenido esta banda de niñes protigies, que hasta toqué hasta los 13, 14, y después no toqué más. Y a los 15 no tocaba, pero sí me dedicaba a sacar fotos. Sacar fotos de bandas, de recitales. Tengo una caja, tipo, con muchísimas, muchísimas, muchísimas fotos. Fotos de gente que está presa ahora también. O sea, de todo. Y me di cuenta que de Blifery tenía muchas fotos. Y un día le regalé una. Yo era como medio su fan. Y le di una así. Nunca le dije que era yo. La metí en un sobre, se la di y me fui. Y después me empecé a cruzar un tiempo después, un poco en la época que yo ya tocaba con Panda Tweek, una banda de punk, hardcore, que tocaba en un lugar llamado Speed King, un lugar muy asqueroso ahí de acá de Cava. Y ella tocaba también ahí. Era como, viste, como en la escena indie, hardcore, medio como una eminencia. Y después ya un poco más adelante me la empecé a cruzar, cuando yo empecé a tocar con Paula, y me la cruzaba en la Casa Zombie, que era la casa de una de las G-Devils, que organizaban movidas ahí. Eso te estoy hablando de 2006, por ahí. Y después ya me la empecé a cruzar mucho más como en el circuito, y bueno, nada, siempre que puedo la voy a ver y la escucho. Y también ella me convocó en Los Cartógrafos, que era una cosa famosa que hacían con... Que hacían con Robina Sanelnato y Nahuel Lugacio. Eso era hermoso el proyecto. Justo los habíamos querido tener acá, pero era muy complicado con la agenda de Rosario siempre. Este es un proyecto muy lindo, que mezclaba básicamente música improvisada en vivo con textos leídos por actores y actrices. Bueno, y organiza ese tipo de cosas que a mí también me parecen súper ricas. Y nada, fue así. Sí, estaba buenísimo ese proyecto. Estaba trabajando y bueno, nada, tenemos buena onda, digamos. Yo la admiro muchísimo. Me parece una de las artistas más interesantes que tienen una trayectoria súper interesante. Ah, bueno, la viste en ese momento tocar con Suárez. ¿En la vuelta de Suárez pudiste ir? No, creo que tuve una fecha, algo pasó que no. Ahí me están preguntando si en algún momento se entró con Cristóbal. No, nunca se lo dije. ¿La tendrá? Le podríamos preguntar. Le voy a preguntar, no se me da vergüenza. No, ¿por qué te va a dar vergüenza? Un gesto hermoso, además. Yo creo que... ¿No te gustaría vos que te...? Si te pasa eso, ¿no te gustaría? O sea, imaginate. Después viene una luz y patané del futuro. Capaz no la tiene y se siente mal por no tenerla, no sé, creo que yo... No, bueno. Son cosas... Cumplís años ahora el viernes, eso estaba mirando hoy justo. ¿Cumplís años ahora o no? Sí, el viernes. Así que me autorregalo la salida de estos temas. Estaba... Justo veía en algunos de tus posteos que ponés que sos luna en aries, o hablas mucho de eso, sos... ¿Jugás un poco? ¿Crees en esto de los signos? Me gusta la astrología, me parece que en este último tiempo también tomó una visibilidad fuerte, porque la gente está necesitando respuestas, y no sé, o sea... La gente está buscando, busca, y me parece que la astrología es una mirada y una manera de observar, de analizar y de contar algo, que me parece interesante, y me parece que hay gente que le sirve, y me parece interesante, y me parece que eso que tomó un lugar fuerte en estos últimos años, porque la gente necesita nuevas creencias. Y bueno, nada, y a mí me gusta la astrología, me divierte. No es que sé mucho, sé... Y me parece... ¿Sabés tu carta natal, por ejemplo? O te... ¿Sabés la luna y las ascendentes? De mi carta, sí. Luna en Aries... Luna en Aries en qué casa. Luna en Aries en qué casa. La casa no me acuerdo. Viste que... Yo tengo Luna en Aries también, en casa 10, que es la del trabajo. Por eso... Le había prestado especial atención. Ah, no, la casa no me la acuerdo, pero nada, tengo ascendente Libra, Luna en Aries, soy de Géminis. Bueno, Lo vi igual en un posteo específico, que era justamente el del Colón, que estuviste cantando... Estuviste cantando Raíz de Gustavo Cerá. En el Colón, sí, en el Colón. En el Colón, en el... Ay, me salen 11 episodios sinfónicos que claramente no son. Situaciones orquestales. Ahí está. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pasó? Y no sé, no me acuerdo, porque la verdad es que es medio como que... Lo que dura el tema es muy difícil a veces captar lo que sucede ahí en el escenario. Sí te puedo decir que estuve todo el día nerviosa, en el momento antes de salir estaba muy nerviosa, en las semanas antes estaba muy nerviosa, pero el momento de cantar, no sé, además no veía nada, era todo negro. Pero bueno, fue... Me gustó mucho que me convocaran a cantar, como que me ayudó también a autodefinirme como cantante también, porque siempre para mí, yo fui guitarrista, y bueno, guitarrista que canta, y bueno, guitarrista que canta y que compone, pero como cantante en sí, nunca me había autopercibido. Entonces cuando me invitaron a estar ahí, fue la primera vez que canté, además sin un instrumento en la mano. Sin instrumento. Y es re raro y es re difícil, no es joda. Así que fue... Nada, fue un re desafío, estuvo re bueno y nada, me re gustó que me hayan convocado, digamos, me cebó. Y además una canción que a mí, bueno, Serati me encanta, y esa canción es muy hermosa. Ahí preguntan justo por Sangre Azul, que era tu primer banda de 8 años tenías cuando... ¿Recordás tu... ¿Recordás tu primer... ¿La primera vez que te subiste en un escenario? Supongo que sí lo recordás, obviamente, pero digo, ¿qué sentiste? ¿Cómo...? A tocar fue a los 9, que con esta banda Sangre Azul, en un estacionamiento de un mercado, ahí en Quilmes. Nada, mucha vergüenza. Me quería morir. Antes me había subido a un escenario, a un acto escolar, y ahí había decidido nunca más hacerlo, como me parecía... Me daba mucha, mucha vergüenza. Y a tocar fue, ¿sabes? Ahí en Quilmes, yo tendría 9, y fue con esta banda ahí de niñez. Una buena experiencia. ¿Tocaron en el programa de Evadía? Sí, también. También, no me acuerdo en qué año, pero sí, a Ful. Qué loco es. Bueno, Lucy, vamos llegando al final de la entrevista. Bien. ¿Qué depara o qué estás preparando para cuando termine la cuarentena? ¿Estás pensando en algo? ¿Qué te depara el resto del año? No, estoy viendo como todos los ciudadanos a ver cómo se va desarrollando todo. Supongo que mientras, cuando empiecen a, aflojarse a algunas medidas, empezar a ver cómo se hace para volver a tocar en vivo, que es lo que todo el mundo quiere. Así que eso, analizando un poco algunas propuestas de streaming y ese tipo de cosas. Y más que nada eso. Esperando un poco, mientras voy haciendo cositas acá. Pero no tengo mucho más que decir porque es como, hay bastante incertidumbre en el ámbito cultural, más que nada. que se remegan, que va a ser último en abrirse. Así que, nada, ahí dicen Florencio Varela, aguante. ¿No estabas produciendo por el momento a nadie? ¿Estabas en tu rol de productora en este tiempo? Estabas activando un poco. Sí, ahora estoy produciendo justo hoy, también estuve con Sofi Malagrino, que es una cantante, canta, autora, que tiene unos temas muy hermosos, que lo estamos produciendo, yo estoy produciendo algunos temas, y otros temas lo está produciendo Mariana Minchi, que es otra musicaza. ¿Vos trabajaste como productora de Mariana, o no? ¿O me estoy equivocando? Exacto, en tu disco, así que estamos haciendo eso, y bueno, hay ahí un par de cosas a hacer. ¿Lo están pudiendo hacer a la distancia? ¿Estás laburando así a la distancia? Es incómodo, yo me disperso más, pero se puede. Sí. Pero sí. Bueno, muchísimas gracias Lucy, nosotros en Iniscretes volvemos el jueves a las 18 horas por el mismo canal, por el mismo Instagram, con las chicas de Isla Mujeres. Así que bueno, muchísimas gracias por este rato. Segunda. Nos veremos, nos veremos cuando vengas a Rosario, te esperamos por acá, queremos tenerte acá. Tengo que volver ahí, a full. Sí, claro que sí. Vení nomás, posta, sos muy bienvenida. Vamos, bueno, ahí volveremos. Chao. Chao, chao.